En internet hay muchas historias y leyendas urbanas sobre sucesos paranormales en los bosques. Algunos de ellos incluyen avistamientos de criaturas sobrenaturales como duendes y espíritus, misteriosos fenómenos como luces extrañas y sonidos sin explicación. En este nuevo top presentaremos 5 sucesos de miedo que han sido captados en los bosques. 5. Imagínate estar en el bosque buscando un lugar donde acampar. Estás listo para colocar tu tienda y descansar cuando escuchas un aterrador y perturbador grito de algo que se encuentra cerca en tu área. Pues esto le sucedió a esta persona que se encontraba en el bosque, agarra su teléfono y comienza a grabar. Y es ahí cuando se escucha un ensordecedor grito. Veamos el video. Made it to the Appalachian Mountains, so far no skin. Made it to the Appalachian Mountains, so far no skin. El grito que se escucha en la grabación es realmente aterrador. ¿Qué demonios crees que haya sido esta cosa? ¿Pie grande? Made it to the Appalachian Mountains, so far no skin. No, 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 no. Número 4. Este es un viral de TikTok. Un hombre se encontraba haciendo senderismo en un bosque cuando en el camino le aparece un conejo. El animal se detuvo y la sensación que tuvo este hombre fue algo extraña que decidió dar marcha atrás y volver. Es ahí cuando dice sentir que alguien o algo estaba cerca. Posterior a eso se escucha un extraño perturado ruido. Veamos el video. ¡Suscríbete al canal! Como vemos en las imágenes, el conejo permanece inmóvil y la situación o sensación que percibe esta persona es extraña, ya que siente que algo está cerca de él, comienza a correr y se escucha esos extraños sonidos. ¿Qué demonios crees que haya sido esto? ¿Un fantasma o una extraña criatura? Número 3. En este puesto tenemos un atarrador video captado de noche en el bosque. Un hombre dice encontrarse cara a cara con el mismísimo pie grande. En las imágenes se puede ver en la oscuridad unos temibles ojos brillantes. Aunque pudo haber sido también algún animal salvaje como un zorro, el hombre asegura haberse encontrado con esta criatura mítica. Veamos el video. ¿Por qué se veía humana? ¿Hola? ¿Por qué se veía humana? We find out that's a freaking Sasquatch looking at us. Yo, somebody take screenshots. In case this thing does take over on it. Wait a minute, this might, this might, this might be the real deal, everybody. We might be face to face with a fucking Sasquatch right now. Oh, wow, I just sank. Holy shit, dude, I just sank. Oh my God. I'm six foot two. It's cutting off my knees. Whoa, is that a trap? Oh my God. What if that's a trap? Because look, he was sitting right there. Look. He was standing right here when we saw him. He was standing right here when we saw him. Oh my God, he was watching right here. I think he set up a trap. Look. So, boom. When you walk, oh my God, you fall into this. Holy shit. And then boom, he's got you. Número dos. Un padre con sus niños, que se encontraban de excursión en medio de la nada en el bosque, se encuentran en algo extraño y aterradora en la oscuridad, lo que parecen ser luces rojas. Aunque en los comentarios del video, algunos hablan de ojos rojizos de alguna criatura. El caso es que los testigos salen escapando aterrados de lo que demonio sea esta cosa, que se encontraba en plena oscuridad. Veamos el video. Right, so we're on an adventure in the dark woods, so, yeah. Apparently haunted as well. Yeah, this is apparently the haunted woods, but God knows. Absolutely no clue, but it's creepy. Put the torch to the ground so we can see a lot. Yeah, so we can see where we're walking. This is what I don't see out. Come on, carry on walking. You probably like to talk about nonsense. Probably the mot wheel, yeah. Yeah. Now, what is that? What is that? What is that? No, stop, stop, stop. What is that? What is that? Stop. What is it? Stop, stop. Oh, look. Oh, that's just have to run. I'm freaked out, I'm freaked out. Oh, my God. Oh, what is it? The torch just went out of that dress. No, it didn't. Oh, no. We have no other torches. We have no other torches. Look for that. Let's get out of here. Oh, that's just been sé lead shepin for it. Number 1. En este puesto tenemos unas grabaciones que ya vimos en TOPS anterior, donde un padre graba a sus niños en el bosque y un extraño ser que se encontraba cerca de ellos. Esta cosa tiene una forma extraña y no parece ser una persona. Incluso en una de las grabaciones, el padre le dice a sus hijos que se alejen de esa entidad. Los videos que captó este hombre se viralizaron en TikTok y en la comunidad del misterio. Muchos dicen que solamente es un muñeco. Otros creen que puede ser incluso un globo. Sin embargo, los amantes de lo paranormal aseguran que es algo desconocido. ¿Tú qué opinas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!